Sí, ya lo estoy haciendo. Yo ya estoy. Y hace varios años me especialicé en psicooncología y también en psico-neuro-inmuno-endocrinología. Todas líneas que tienen que ver con los trastornos del estrés. También atiendo al atender pacientes oncológicos, y no solo oncológicos, sino con distintas problemáticas. Lo que observé es los problemas que tenemos las mujeres. Sobre todo hace unos años, una de las pacientes refería a tener determinados problemas. Problemas que solo tenemos las mujeres, porque estaba ligado a, en este caso, tenía un trastorno en el útero. Entonces recuerdo que retomé un libro que para mí había sido muy interesante. Y como guía, observé qué problemas tenía esta persona. Y en base a eso es que pudimos tener un abordaje bastante completo, integral. Y pudimos ver cosas que no había una explicación clara acerca del trastorno que tenía. Así es que retomé a través de otras personas, un poco como guía, cuando venían con algún trastorno orgánico. Y desde ahí es que comencé a observar qué cosas sucedían, qué no suceden, sobre todo a las mujeres. Desde ese lugar es que justamente comencé con la idea de grupos. Y también observar, por otro lado, doy clases de Tai Chi hace varios años. Y comencé también a dar clases de Tai Chi, ya que había iniciado mi práctica en el ALSEC, en el ALSEC de Lomas de Zamora, con pacientes con trastornos oncológicos. Y desde ahí es que sí, seguí dando clases, sobre todo porque todo lo que tiene que ver la línea del Tai Chi, lo que observamos es no solo lo corporal, los movimientos, sino cómo el movimiento energético nos facilita el sentirnos mejor, relajarnos, ya que la respuesta ante el estrés siempre es buscar una respuesta de relajación. Así es que comencé a unar estos principios que tenían que ver con qué nos sucede a las mujeres a nivel energético, a nivel orgánico, y ver también porque el Tai Chi Chi Kung lo vemos siempre como desde una práctica corporal. Y en realidad lo que estamos aprendiendo es a escuchar qué nos transmite nuestro cuerpo. A través de la práctica, ¿qué hacemos? Observamos de que nos vamos volviendo más flexibles, comenzamos a escuchar el cuerpo y lo que éste nos transmite. Sobre todo con las personas que vienen siguiendo las clases. Y vemos los cambios que se van produciendo. Aquí es de que nuestro cuerpo es nuestra puerta de entrada. Y el cuerpo lo que nos transmite es qué nos está sucediendo, los distintos disfunciones que podemos tener. El cuerpo siempre, hay una terapeuta que dice, nuestro cuerpo es como un bebé. El bebé se comunica a través de qué? Del llanto. Y nuestro cuerpo llora, como el bebé. Cuando el bebé llora, cuando está cansado, cuando tiene sueño, cuando tiene hambre, cuando no se siente bien. Bien, y aquí la intención, ¿cuál es? De que a través de estas reuniones que estamos organizando, es aprender a escuchar a nuestro cuerpo. La sabiduría que tiene nuestro cuerpo. Ya que en nuestras células llevamos toda la memoria, no solo de nuestros padres y de la familia, sino que también tenemos la memoria de la especie. Y lo que vamos a aprender y a conectarnos es a percibir las diferencias de género que tenemos. Sobre todo las mujeres, a lo largo de la historia, muchas veces hemos sido dejadas de lado, sometidas, y la intención, ¿cuál es? Hay toda una movida ya desde hace un tiempo que se habla del empoderamiento de las mujeres. Aquí lo que estamos buscando básicamente es aprender a escuchar qué nos dice nuestro cuerpo, la sabiduría de nuestro cuerpo y cómo sentirnos mejor con nosotras mismas. ¿Cómo lo hacemos? A través de conectarnos en un grupo con otras mujeres. A través de nuestras historias, de aprender a escucharnos. Esto es algo que las mujeres venimos haciendo desde los principios de la historia. Las mujeres se reunían, ¿para qué? Para compartir qué sucedía, cómo se sentían. Incluso en los inicios era más que nada para cuidar la tribu. Esa tribu que era pequeña, pero que luego a lo largo del tiempo es como que esta tribu fue aumentando. Y la mujer era, por eso es que lo podemos ver en estudios que se han hecho en esas mujeres redondas, con grandes pechos, grandes caderas, del neolítico, del paleolítico. ¿Qué vemos? Esas figuras femeninas. Por eso, desde hace un tiempo se habla del retorno de la diosa. La diosa en realidad somos las mujeres. La intención es que podamos reencontrar esa diosa en cada una de nosotras. Y las mujeres que hacían, se reunían en principio para ver qué se necesitaba hacer, compartían. Y es algo que se ha hecho desde siempre. Entonces, ¿la intención cuál es? Que nos reunamos, que compartamos historias. Lo vamos a hacer siguiendo un libro. Un libro que es de una mujer, una médica, que en realidad sería como una integrante más del grupo. Ya que ella relata su historia, la historia de pacientes. Y entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Bueno, en principio, percibiendo cómo ha sido esta historia de las mujeres a lo largo de miles de años. Vamos a poder entender muchas de las conductas que tenemos las mujeres. Conductas en las que las mujeres somos las que generalmente, más veces pedimos disculpas. Perdón, disculpa. ¿Por qué? Porque incluso en muchas ocasiones, cuando nacía una mujer, la madre muchas veces decía, ay, perdón, es una nena, es una mujer, una chancleta. Entonces, todo esto se ha ido modificando. Y tenemos eso incorporado. Pedimos disculpas. Incluso, muchas veces escucho, hoy, por ejemplo, escuchaba a una paciente, que es una ejecutiva de un banco, y ella comentaba los esfuerzos que tuvo que hacer para poder lograr el puesto. Y me decía, sí, todo eso me pasó por ser mujer. La exigencia que hubo muchas veces, y que quizás si hubiera sido un hombre, no hubiera sido de ese modo. Y también porque muchas veces las mujeres decimos, ay, sí, he hecho todo este esfuerzo como si fuera un hombre. Y en realidad lo hacemos desde nuestra naturaleza. Porque lo que hacemos muchas veces es, forzamos esta naturaleza propia. La naturaleza de ser mujer. La intención es que nos reencontremos con esos aspectos femeninos. Vamos a ir viendo historias a lo largo, que se fueron sumando a lo largo de los siglos. Las historias que traemos cada una de nosotras, incluso que tienen que ver con nuestros orígenes. Ya que nuestros orígenes, hoy, esta persona me comentaba justamente. Ella es, su familia son ucranianos. Y entonces entendimos por qué es que muchas veces se forzaron tanto los problemas que tuvieron como pueblo. Y también cuando entendemos todas estas historias que nos precedieron, es que podemos también entender por qué estamos hoy como estamos. También es que vamos a poder ir viendo estos aspectos en los que muchas veces a las mujeres se nos ha desestimado. Pero esto es porque las mujeres también lo permitimos. Es importante ver de que las mujeres siempre estamos como muy acostumbradas a hacer varias cosas a la vez. La autora relata, claro, las mujeres desde los inicios, en esto de la tribu. La mujer era la que, digamos, permitía, a través de la compañía de un hombre, que la especie persistiera. La mujer era la que cocinaba, la que buscaba las hierbas. En esos tiempos era un poco la chamana, porque descubría qué comidas eran saludables. Fueron descubriendo a través de la práctica las hierbas, los tubérculos, cómo podían moverse. Y también porque las mujeres eran las que veían los cambios. Los cambios, así como todas, tenemos distintos ritmos. Estos ritmos que están ligados a través de qué? De la tierra, de la luna. Y fíjense de que en distintas culturas se nos asocia a las mujeres siempre con la tierra. Incluso se dice en distintas culturas la madre tierra, el padre cielo. Por eso es que también vamos a ver cómo estas energías del cielo y de la tierra. La energía de la tierra es como que sube desde la tierra. Y la energía del cielo es la que desciende. ¿Cómo vamos a percibir justamente esto? Este vínculo que tenemos con la tierra. Y que en algunos casos se han ido perdiendo. Cuando volvemos a conectarnos con la tierra, es que también nos vamos sanando. Hoy se habla acerca de distintas propuestas ecológicas. Lo importante sería cuando las mujeres volvemos a conectarnos con nuestro propio ambiente ecológico. Y también se dice de que las mujeres tenemos esa posibilidad de poder permitir que la tierra se vaya sanando. Vamos a ir viendo, les decía, poder comprender nuestros orígenes. También vamos a hablar un poco de lo que se llama el mito patriarcal. O sea, el patriarcado, pero no opuesto al matriarcado. Sino, en realidad, hoy se habla de qué? De una sociedad equilibrada, de pares. Vamos a ir viendo también cómo está conformado nuestro cuerpo. O sea, le vamos a dar bastante importancia al cuerpo. Ya que nuestro cuerpo es en el que anidan nuestra alma y nuestro espíritu. Y vamos a poder comprender esos aspectos intangibles, nuestras emociones. A través de qué? De el trabajo que vamos a hacer desde los chakras. Los chakras vamos a ir comenzando a trabajarlos. Y las funciones que tienen que ver y por qué muchas veces nos enfermamos. También vamos a hablar acerca de lo que llamamos la inteligencia femenina. Si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿qué es para ustedes la inteligencia femenina? A la que tiene que ver con la intuición. Es la que iba a decir con la inteligencia femenina. Ese sexto sentido que dicen que tenemos las mujeres, no lo sé. La sensibilidad. Claudia, Lidia. Decir eso, la intuición. Algo que uno percibe que es lo correcto. Y que por ahí no lo puede explicar tan racionalmente. Pero sabe que va por ahí. Yo siempre digo que yo sé lo que está bien y lo que está mal. Lo que es bueno para todos y lo que no, digamos. Hay algo de una percepción que no sé por dónde pasa. Pero que está. Y yo les pregunto, ¿ustedes escuchan a su intuición? Sí, yo sé. ¿Siempre? Cuando se puede. Cuando se puede. Vieron que a veces pasa que hay cosas que no tenemos una explicación clara, lógica. Porque ahí aparece este aspecto que dicen que somos irracionales. Las mujeres, esta digamos es la fama que tenemos, somos irracionales. Aquí es que muchas veces no hay una explicación lógica. Es algo que lo sentimos. Y que a veces no escuchamos. Y después pasa y decimos, ay, pero ¿por qué no habré escuchado si a mí me parecía que era así? Aquí es que vamos a aprender a escucharnos. A escuchar eso que nos dice nuestro alma, nuestro espíritu. Esto que nos dice también nuestro cuerpo. Ya que el cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, está maravillosamente diseñada para qué? No solo por la función que cumple, sino también por lo que nos está transmitiendo. Y cuando aprendemos a escuchar, hoy justamente esta persona, esta paciente me decía, sí, mi cuerpo me dio mensajes, pero yo no tuve tiempo de escucharlos. Porque está ocupada escuchando o atendiendo a los demás. Esta también es otra de las características que tenemos la mayoría de las mujeres. Siempre estamos como disponibles para la atención porque es algo que nos sale naturalmente. Y por eso veíamos, vamos a ver, de que esto es algo que nos viene dado a través de qué? De la especie. Las mujeres desde siempre éramos las que cuidábamos a los niños, buscábamos la comida. Y si venía, éramos las encargadas de que estuviera el fuego en las cuevas primitivas. Si venía algún mamut o algún dinosaurio a querer comernos, las mujeres éramos las que los espantábamos porque los hombres estaban dedicados a la caza. O después, a lo largo de las eras y de los cambios del tiempo, a la guerra. Entonces, vamos a ver cómo todas estas situaciones nos fueron marcando. Hoy hablamos de qué? De un cambio. Se habla del cambio que decía del empoderamiento, de la era de acuario. Y es un tiempo en el que las mujeres que buscamos ser escuchadas, pero primero tenemos que aprender a escuchar. Y los grupos justamente lo que nos permiten es, a través de poder escuchar a la otra, como un espejo me permite también escucharme. Porque a veces hay cosas que ni siquiera nos planteamos, que no podemos percibir. ¿Por qué? Porque es, digamos, como lo que debe ser. Lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron. La intención es que nos vayamos entonces conectando, vamos a seguir un libro. Un libro que es, una vez que ustedes anoten, se los voy a enviar, lo pueden tener por PDF, y la que quiere se lo puede comprar. Que nos va a permitir abrirnos y poder comprender muchos aspectos. O sea, y vamos a trabajar a través también energético, con ejercicios con los que vamos a sentir nuestro cuerpo, nos vamos a conectar con nuestros ritmos, aprendiendo a escuchar estos ritmos, como los ritmos de las estaciones, como los ciclos que hemos tenido en algún momento, los ciclos menstruales, que son los que justamente nos fueron marcando que un ritmo con la tierra, con la luna en este caso. La intención es que podamos volver a sentir estos ciclos. Poder volver a encontrarnos, poder volver a escucharnos. Escuchar esta sabiduría, la intuición. Y también la intención es que nos conectemos con las ideas de lo que es estar sanas. ¿Qué es para ustedes estar sanas? Sentirnos orgánicamente bien, pienso yo. Un equilibrio entre la cabeza y el cuerpo. Sí, sentir bienestar, ¿no? Un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Es como aprender a estar sanas. Y vamos a ver justamente estos aspectos en la medida en que nos sintamos bien, en que podamos escuchar esa vocecita interior, que puede ser la intuición, esto que muchas veces dicen es el alma, es el espíritu. Cuando desde ese lugar nos integramos, entonces, durante todos los encuentros siempre vamos a buscar de relajarnos, de compartir, vamos a tener distintos trabajos que nos van a permitir conectarnos con nuestro cuerpo desde un lugar diferente. Incluso yo las invito a que ustedes me pregunten ahora si tienen alguna consulta, para que después podamos hacer un pequeño trabajo. Ana, esta propuesta tiene una duración, tiene una serie de encuentros, una cantidad de encuentros, ¿cómo sería? En realidad vamos a seguir todo un derrotero. Cada una puede seguir hasta donde le parece. O sea, porque hay mucho para ver. Va a ser cada 15 días, el primero y tercer martes de cada mes. Son encuentros de dos horas, a veces quizás nos podemos demorar un poquito más. Ya. ¿Alguna pregunta? Y el hilo conductor, Anita, sería la... A ver... Todo lo que hace a la problemática de la mujer, digamos... Todo este tema de los ciclos que tenemos que tratar de ver, de entender. Todo esto lo vamos a ir viendo. Y en realidad este es un grupo que se va a hacer solo para mujeres. O sea que vamos a ver qué nos sucede. Incluso cada una seguramente va a ir trayendo algo que les está sucediendo. Esto es inevitable. Y el tema del libro lo vamos a ir viendo, desmenuzando, o en base a lo que veamos del libro vamos a ir... En realidad lo van a ir leyendo, cada una en su casa. Cada una en su casa lo va a ir leyendo y vamos a compartir. O sea, vamos a ir compartiendo. Ustedes lo van a leer y yo les voy a decir, bueno, a ver, leamos esto. Y entonces, ¿qué nos despertó esto? ¿Qué nos movilizó? Porque lo que van a descubrir es que realmente se movilizan. Y muchas veces puede ser que ustedes hasta traigan algo que no tenga que ver con esto, aparentemente. Pero como se van a ir moviendo ciertas estructuras, lo que vamos a ir es percibiendo ciertos aspectos. Gracias, Ana. ¿Alguna otra pregunta? No sé si lo dijeron al principio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Vale, gracias. Sí, Lilia, ¿qué pregunta? No sé si lo dijeron al principio. Quería saber cuál es el libro, porque no alcancé a escuchar si al principio lo mencionaron. No, no lo mencioné, pero esto una vez que ustedes se anoten se los estoy enviando directamente. Ustedes se anotan, vamos a abrir un grupo de WhatsApp y entonces ahí lo van a tener. La que quiere, se lo compra después. ¿Pero nos podrías decir la autora? Sí, se llama Cristian Nordrum. El libro se llama Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Es interesante porque justamente descubrimos a través del libro nuestro cuerpo, el cuerpo de mujer y justamente esa sabiduría. Por eso hablábamos de la intuición, de la percepción. O sea, buscamos de abrirnos a la sabiduría de nuestro cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? A mí lo único que me es, con respecto al tema de las... Yo siempre fui bastante dura con todo lo que tiene que ver con lo corporal. Pero pensaba en esto de hacer alguna propuesta o alguna actividad que tenga que ver con lo corporal, porque tengo un tema con los espacios. Porque de 7 a 9, ahora con el tema de la restricción de horarios, me tendría que ir a un lugar como muy reducido para poder estar tranquila. No sé si eso puede ser un obstáculo. No, no es un obstáculo. Justamente porque lo que hagamos va a requerir, va a ser el espacio de tu cuerpo. Incluso a lo sumo puede ser que algún día hagamos algo en el suelo, en una colchoneta. O puede ser que estemos sentadas. No, no es que vamos a necesitar de mucho espacio. Perfecto. Sí, sí, eso sí. No te preocupes. Ok. Sí, siempre es conveniente que estén con ropa cómoda, para que ustedes puedan moverse. Bien. Sobre todo cuando trabajemos con los chakras. O cuando hagamos otro tipo de actividad. ¿Para qué? Para que nada nos trabe y que podamos hacer movimientos que nos permitan justamente sentirnos cómodas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? Entonces, yo lo que les propongo es que hagamos ahora, que nos conectemos con algo que tiene que ver, se dice de que, como las mujeres estamos íntimamente ligadas a la tierra, se dice de que nosotras percibimos lo que siente la tierra. Incluso nuestros sueños, nuestros sueños tienen que ver con los sueños de la tierra, ya que es lo que la tierra nos transmite. Lo que pasa es que los sueños de cada una de nosotras seguramente son diferentes. Eso que soñamos para nuestra vida. Pero que cuando los compartimos, podemos sentir que esos sueños nos pueden enriquecer. Entonces, se dice de conectarnos con la tierra, vamos a retomar esos sueños. Es lo que vamos a hacer. Las invito entonces, si tienen un espacio, una silla, una banqueta, donde ustedes se sientan cómodas. La tienen disponible, como para que apoyen los pies. Tienen que tener los pies bien apoyados en el suelo. Nos sentamos cómodas. Vamos a buscar de conectarnos con nuestra respiración, con el ritmo de nuestra respiración. Lo que hacemos es, nos sentamos. Sentimos el apoyo de nuestros pies en el suelo. El peso del cuerpo lo sentimos en la silla o banqueta que nos sostiene. La columna, busco de que esté derechita. Cierro los ojos. Y me voy a conectar con que mi cuerpo está bien apoyado. Siento el apoyo de mis pies como si tocara la tierra. Mi columna que se eleva como una planta. Una planta vigorosa que busca la luz. Y mi cabeza siento que está tocada por el cielo. Cierro los ojos. Percibo que estoy bien sentada sobre los espiones. Y mi cuerpo está muy firmemente apoyado. Me recuerdo que este es un momento para mí. Cualquier cosa que tenga que hacer, ahora puede esperar. Así es que voy a comenzar a inhalar por la nariz. Inhalo hasta que mis pulmones le envían el mensaje a mi cerebro de que es suficiente. Inhalo el aire fresco de la tarde. Inhalo el aire fresco de la tarde. Y exhalo. Exhalo suavemente por boca. Y luego que exhalé, lo que voy a hacer es me voy a permitir una pausa. Un descanso. Antes de la próxima inhalación. Y así voy buscando mi ritmo. El ritmo de mi respiración. Y voy percibiendo mi inhalación, el aire fresco, la exhalación, la pausa, el descanso. Cuando exhalo, lo que siento es que me voy relajando. Me voy liberando. Incluso puedo sentir que este aire fresco es energía renovada. Y cuando exhalo, lo que dejo ir es mi energía cansada. Dejo ir también los sucesos del día. Puedo imaginar que cuando exhalo se disuelve un humo oscuro. Y así siento que con cada exhalación me voy volviendo más suave, liviana. Y vuelvo a percibir el contacto de mis pies tocando la tierra. Le voy a pedir ahora a mi mente que me lleve a un lugar al aire libre. Un lugar natural donde haya árboles, agua. Un lugar que conozco o donde mi mente me lleva ahora. Y allí me percibo, en ese lugar. Siento mis pies en contacto con la tierra de ese lugar. Percibo los sonidos. Y me voy a conectar con lo que siento al estar allí. Incluso me percibo, ¿cómo me veo? Y me voy a conectar con un sueño. Con algo que me gustaría para mi vida. Algo que sea, algo que añoro. Un sueño. Incluso me percibo realizando ese sueño. Y así siento de que puedo depositar ese sueño en ese lugar, en la tierra. Y me percibo así, entre el cielo y la tierra. Voy a tocar ahora el pulgar y el índice. Las yemas del pulgar y el índice. Y voy a sentir de que allí, entre el pulgar y el índice, produzco un anclaje. Un anclaje de ese sueño. Le puedo poner hasta un nombre, puedo sentir un color, un sonido. Y ahora, despacito, voy a comenzar a abrir mis ojos. Voy a llevar mis manos frente al pecho, en posición de orar. Los pulgares van a tocar el esternón. Y vuelvo a conectarme con ese sueño. Entiendo que ahora, donde lo deposité es allí, a la altura de mi corazón. Me voy a hacer un suave masaje en la parte, desde la nariz hacia afuera. Masajeo un poquito mi cuello. Y hacia abajo, como si me terminara de sacar todo mal. ¿Pudieron conectarse? ¿Pudieron conectarse? Fíjense cómo sonríen cuando se conectan con los sueños. Está bueno que quizás esto que hicimos de tocar es lo que llamamos un anclaje. Si ustedes quieren, simplemente respiran profundo y vuelven a sentir. Tocan así y se imaginan otra vez en ese lugar. Y se conectan con este sueño. Porque justamente lo que tenemos que recobrar son los sueños. Esos sueños que son los proyectos. Eso que le da sentido a nuestra vida. También porque esto es lo que hace que nuestra vida sea más rica. Que nos sintamos más plenas. Esa es la búsqueda. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿O cómo se sienten ahora? Yo estaba re bien y como símbolo de mi vida empezaron a tocar el timbre. Es como el símbolo de mi vida. Yo estaba con mis sueños re felices. Y bueno, pero eso quizás también, ese símbolo de tu vida puedas modificarlo. Claro, eso quiero. Eso quiero. Pero me causó mucha gracia. Me causó mucha gracia que es justo en el instante. Pero este es el punto que si te reuniste es porque quizás ese era el símbolo. ¿Viste? Cuando uno dice esto era antes. Hasta aquí. A partir de aquí me atrevo a dar ese paso para que mi vida tenga un sentido más pleno. Que me pueda escuchar. Sí, porque aparte con esto que yo decía antes, a las ocho tienen que estar todos en casa. Entonces es la hora en que todos los que no estaban llegan. Bueno, pero esto es algo que tenemos que aprender a adaptarnos y a encontrar estos, fíjense que justamente es aprovechar nuestra inteligencia, la intuición, cómo buscar acuerdos. Acuerdos, porque hay cosas que se han ido dando y tenemos que llegar a estos acuerdos. De hecho, digamos la intención es que sea a las 19 horas por las personas que están trabajando. Entonces tenemos que encontrarle un punto medio para que podamos estar, esto que decían ustedes, el equilibrio. Bueno, yo les agradezco haber estado compartiendo este momento. Lo disfruté mucho, Ana, gracias. No, gracias a vos por estar. Vos sabés cuánto con vos estamos compartiendo muchas cosas ahora. Así que, y tenemos que aprender justamente a potenciarnos, es algo que hoy se habla de que las mujeres tenemos que aprender a apoyarnos, a sostenernos, y esto es súper importante. Ingrid es, yo le digo mamá Ingrid porque ella es aquí, es de la fundación y es como que está en todas las cosas, en todos los aspectos, conteniendo. Y apoyando. Que es una característica netamente femenina. Hermosa la propuesta, Ana. Bueno, espero te sumes. Ojalá, ojalá que, sí, voy a tratar de hacer lo posible. El comienzo, ¿cuándo sería? El 4 de mayo. El 4 de mayo. Bien, y hay que inscribirse por la fundación y hay que hacer la inscripción por ahí. Exacto. En chat, disculpame, Ana, en chat escribí cualquier consulta, info arroba fundacioncolumbia.org. Perfecto, yo recibo siempre la información de la fundación. Ah, bueno, genial, pero para las otras participantes, cualquier duda, lo escribí en el chat, y escriben ahí, las chicas de recepción les contestan amablemente. Bueno, yo me prendo seguro. Bueno. Lo que escuché hoy ya es lo que quiero, así que. Bueno, bárbaro. Entonces, está más que bien, bienvenida. Ya hay otras personas que también se van a sumar, que no pudieron sumarse ahora. ¿Vos, Margarita? Me anoté ya, así que espero poder. Ah, bueno. Bueno, bárbaro, entonces, lo que vamos a armar es el primer día un encuentro en donde lo que les voy a pedir es que después envíen sus teléfonos para que podamos abrir el grupo de WhatsApp. Esto voy a hablar con la gente de la fundación, y entonces vamos a tener un grupo en el que vamos a compartir la información, y incluso yo a través de este grupo es que les voy informando qué es lo que vamos a trabajar, qué se necesita. Buenísimo. A veces por ahí les he pedido dibujos, también puede pasar esto, lo que... Sí, sí, no pongas esa cara. Sí, he pedido dibujos o cuentos acerca de algo que surgió. Entonces, vamos a trabajar desde distintos aspectos, que no van a ser rígidos, si bien tenemos una guía, van a ir surgiendo muchas cosas. Pero no vas a poner nota, ¿verdad? En realidad, la nota, ¿quién se la pone? Nosotros mismos. La nota es algo que te le... Fíjate que esto también, ¿qué tenemos que aprender a fomentar? Nuestra autoestima. Y justamente la nota es relativa, porque antes te medían, incluso fíjense de que hasta algo que se hablaba antes que era el coeficiente intelectual. Ay, ¿cuánto tenés de coeficiente intelectual? Y hoy hablamos de coeficiente emocional. Entonces, también vamos a buscar de encontrar de que esto de que hablamos de que es una inteligencia emocional. O sea, no solo la inteligencia femenina, sino ser inteligentes emocionalmente. Más allá de que a veces tengamos situaciones que nos desborden. Pero es aprender a encontrar el eje y el equilibrio. Esta es la búsqueda. ¿Sí? Así que espero contar con ustedes y nos estamos viendo entonces el 4 de mayo. Bárbaro, Ana. Les paso mi teléfono si lo quieren anotar y cualquier duda que tengan, me consultan y lo podemos... Es 15-505-32-122. Ahí lo puse en el chat. Bárbaro, gracias, Ingrid. Entonces, cualquier duda, me escriben, me dicen quiénes son, de dónde, y me ponen el nombre completo y así ya de paso voy armando el grupo. Perfecto, Ana, muchas gracias. Nos estaríamos viendo entonces para este grupo en 15 días. Buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias por la paciencia de todas. Gracias. Y bueno, son inconvenientes que pasan, Ingrid. Sí, tal cual. Gracias, Ana. No, gracias a vos. Besito. Por estar. Beso. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Feliz noche. Que estén muy bien.